Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche Fría y larga La noche Que no acaba Solo Eso queda Solo Quedan Las ganas de llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no 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 No